Ok, esto es más o menos lo que vamos a terminar, hoy le cambié los colores, los colores rositos que tenía, no es muy mi estilo, agarré otra paleta de colores y le apliqué algunos colorcillos por ahí, faltan varios detalles de arreglar de esto, pero es más o menos lo que quiero que alcancemos a hacer hoy, eso ya está grandote, ya está centrado, mis textos ya están separados, mi lista ya se ve como una tablita, tenemos los meter, que son las barritas, tenemos social icons, la tablita de acá abajo, me faltó las imágenes, le quité las imágenes porque lo era en pixel, estaba muy lento anoche y medio flojera, Este sí, era lo que iba a hacer, pero pues este es como el demo de lo que vamos a hacer, ¿sale? Más o menos lo que quiero que alcancemos a hacer hoy, entonces espero que no haya dudas de lo que vamos a hacer, entonces No sé por qué estaba entrando, ah, ok Como estamos grabando video, no sé por qué está lanzando eso, supongo Si estamos grabando, ok, entonces empezamos por la primera parte, ahorita mi página voy a volver a actualizar, ah, por cierto, en Firefox, miren las barritas, lo que pasa es que ya nada más lo dejé para webkit, pero no dejé las otras reglas, pero pues es más o menos lo mismo, ¿se fijan? Tengo mi tablita bien chula acá, ok, entonces vamos a cerrar Firefox, nos vamos a quedar nada más con el Chrome, y entonces si yo vuelvo a actualizar ahorita ya se regresa como lo tenía originalmente, ¿sale? La clase pasada lo primero que tuvieron que haber hecho era hacer que mi aside y mi contenido estuvieran uno de un lado del otro ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me puede decir? Tengo que meter un contenedor que agrupe todas las cosas que quiero que se acomoden, ¿cierto? Ok, ¿qué les parece? Entonces voy a meter aquí mi div A mi div le voy a poner que tiene la clase main container Ustedes le pueden poner la clase que quieran Y entonces en mi CSS, ahorita tenemos un completo mes en nuestro CSS Pero bueno, hasta arriba vamos a dejar las cosas que tengan que ver con layout, ¿les parece? Layout sería como la estructura de mi De mi página Y entonces A la clase main container Le voy a decir que es un contenedor de flex ¿Qué hago para decirle que es un contenedor de flex? Estoy en español y en inglés Display flex ¿Cierto? ¿Estamos? Ok Por automático ya está ¿Sale? En este caso, ahorita tomo el tamaño que abarca cada uno de mis contenedores Mi A site abarca un tamaño muy grandote Porque tiene una imagen muy grandota La podríamos cambiar, pero tiene una imagen muy grandota Yo quiero que mi barra lateral mida solo el 30% de mi contenedor Aparte, hay otra situación Si ustedes se fijaron Cerré Firefox Debía haber dejado abierto el otro Quería que se viera Si ustedes se fijaron Mi intención de mi currículum es que no abarque toda la pantalla completa Imagínense que estoy viendo esto en una televisión Abarca así súper enorme Entonces vamos definiendo que nuestro contenedor de nuestro currículum tiene un límite 1200 es una buena medida Entonces vamos a decir que nuestro main container tiene un width de 1200 pixeles Ahí está, 1200 pixeles Aquí no se alcanza a notar porque estamos en la vista del cañón Pero ya se alcanzó a mochar aquí un pedacito ¿Sí? Ahora, mi barra, mi A site Yo quiero que mida solo el 30% de mi contenedor general En este caso del main container ¿Qué hago? Eso se hace con flex ¿Cómo le hago? Bueno, podemos hacerlo con flex o podemos hacerlo sin flex Ya tenemos un A site Ajá Esa es una opción, la otra sería con flex basics ¿Sale? Le digo que mi A site va a medir el 30% Ahí está, mi A site ya mide el 30% Ahora, necesito indicar un espacio entre mi A site y mi main Necesito que se separen, están encimados ¿Eso cómo lo hago? Si lo vamos a hacer con flex, esa podría ser una opción La otra opción ¿Cómo? ¿Sí? 30% más 70% me da 100% Si le agrego márgenes, si le agrego bordes Ya tengo más del 100% y eso les va a dar problemas Ok, con flex podría ser un space between O me puedo ir a lo básico de CSS Y puedo aplicar un margen Del lado derecho Del tamaño que quieras No sé, un 3% o pixeles o lo que quieras Listo ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Ok Siguiente Vamos a seguir haciendo cosas que sean de puro flex Entonces La tablita de aquí abajo Queremos que sea flex ¿Cierto? Esto voy a abrir Ay, se va a tardar años Denle paciencia a mi máquina La tablita de ahí abajo era flex Entonces vamos a ver esa tablita Esa tablita estaba en el main Y era esa tablita De la sección de referencias ¿Cierto? O los artículos dentro De nuevo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo voy a aplicar flex? Un contenedor Creamos un contenedor Metemos los artículos dentro de ese contenedor En la clase que queramos Le vamos a llamar referencia ¿Sale? Y entonces En mi CSS Teníamos a site Teníamos main Dentro de mi main Tengo Referencias Y entonces A la clase Referencias ¿Qué le voy a poner? Display Flex Si yo me voy a ver eso Así abrió luego Mándeme Ay, gracias Ahí está Ya está una tabla Pero los cuatro elementos Están en el mismo renglón Gracias Qué bueno que me recordaron Estamos haciendo los cómics Entonces Lo primero que hicimos aquí Este Y acá en mi HTML No, pues mi HTML Completo Mi primer commit Dijí E hicimos El main solo para el flex El HTML Si va a ser con todos los cambios Este es Flex For Column Aside Ese va a ser mi primer commit Mi segundo commit Nada más este cachito Aside CSS To keep Represente En margin Y Ok Ahora sí Vamos con referencias Entonces para referencias Apliqué flex Y ahí están mis Cuatro elementos ¿Sí? Pero yo no los quiero así Si recordamos el diseño Que estamos armando Es una tablita de esta manera Son cuatro elementos Dos por renglón ¿Qué tengo que hacer? ¿Te estás complicando la existencia? Ok Grab ¿Qué va a hacer? Los va a brincar ¿Cierto? Eso es un grab Si no caben el renglón Bríncalo Pero pues sí caben Digo Si quieren lo hago Ahí va Flex Grab 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 Pues los cuatro caben ¿Qué tengo que hacer Para decir que solo quiero Dos por cada renglón? Pues lo que hago Es definirles un tamaño Vamos a ver la imagen El primero ¿Cuánto mide? El 50% Del renglón ¿Cierto? Entonces Dentro de la clase Reference Los artículos Insisto Esto lo podrían hacer Con flex O con Propiedades normalitas Yo puedo decir Que el width Va a ser 50% O puedo haber hecho Un flex 50% 50% ¿Listo? ¿Ok? ¿Claro? ¿De acuerdo todos? Pues ustedes son los que tuvieron que haber leído flex ¿Verdad? Bien, entonces vamos a nuestro comité Listo Entonces si nos vamos a ver Ya tenemos una tablita con las referencias Ya tenemos nuestro aside y nuestro main Vamos arreglando más cosas Vámonos por pedras Ahora, esto lo resolvimos con Flexbox Para los que a la fecha siguen sufriendo Porque no han leído correctamente Flexbox Esto se puede resolver con otros tipos de posicionamiento de HTML Viejitos Lo que haríamos sería flotar nuestros elementos Ustedes tuvieron que haber leído el CCS Que tiene que ver con posicionamiento Donde vemos que tenemos posicionamiento relativo Absoluto Flotante ¿Sí? Cuando yo hablo de un posicionamiento flotante Lo que, imagínense Que lo que estoy haciendo es tomar un elemento Moverlo una capa por encima de todo lo demás Y después decirle que flote O que se empuje hacia un lado Ya sea a la izquierda o a la derecha Desgraciadamente todo el resto del contenido Se va a recorrer obviamente hacia atrás Porque es una capa por encima Por eso flota Flota Está por encima ¿Sí? En este caso ¿Qué hubiera hecho yo si quiero resolver esto Con posicionamiento flotante? Hubiera dicho que mi aside mide 30% Y que está flotando hacia la izquierda Luego hubiera dicho que mi main medía Cierto porcentaje Y que también está flotando hacia la izquierda Los dos elementos flotan hacia la izquierda Está uno a un lado del otro Luego me dicen ¿Y por qué no hacia la derecha? Pues porque entonces me va a quedar un margen Que yo no planeé ¿Sí? Si yo quisiera tener un FURER Que en este caso no aplica Pero si yo quisiera tener un FURER Debajo de mi aside y de mi main Va a quedar por debajo de estos dos elementos Y no se va a ver Lo que yo hago es hacer un CLIR Que es decir A partir de aquí Todo el contenido Considéralo Como si los elementos que flotan No estén flotando Y si estén dentro del mismo contenido Para hacer la tablita Nuestra lista Para hacerla que parezca una tablita Podemos resolverlo de las dos maneras Lo vamos a resolver primero Con posicionamiento flotante Para que les quede claro Cómo funciona Pero después lo vamos a hacer con Flexbox Porque obviamente es mucho más fácil ¿Sí? Hasta aquí El haber hecho mis columnas El haber hecho mis tablitas Dudas De Flexbox ¿No? Ok Entonces vamos a hacer que nuestra lista Parezca una Tablita Porque si se acuerdan Con base al diseñito Que nos habían pasado Es una tablita ¿Sí? Entonces Vamos por partes Esta es una lista de definición Mi lista de definición Tiene elementos ¿Estos qué son? Birday ¿Qué es? Un DD ¿Y la fecha? DT Perdón Birday Y DD El valor ¿Sí? Ok Queremos entonces Si dije que quiero que floten ¿Quiénes quiero que floten? Los DD Pues todos Los DTs y los DD Quiero que floten Pero tienen que tener un tamaño Vamos a hacer Entonces Mis DTs Quiero que midan No sé 30% de su contenedor Y quiero que floten Hacia la izquierda Si yo hago eso nada más Para los DTs Y me voy a ver cómo se ve Ya los acomodó Pero Si se fijaron No sé si lo alcanzaron a anotar Déjenme Comentar esto Ah no No se alcanza a ver Pero Lo que pasa Es más Lo voy a hacer directamente Solo para que vean la diferencia Si yo Esto era parte de ¿Cuál? El de Ah es parte de mi aside Este Si yo después de mi DL Tuviera aquí algo Y yo hiciera que estas cosas flotaran El margen que va a quedar ahí Va a estar bien rarito Cuando es texto No se nota tanto Pero No No se nota tanto Ahorita hago otro ejercicio Para que noten lo que va a pasar Lo ideal es que sí hagan un clear Después de esto Pero bueno Ya está Los floté Y ya quedaron ahí acomodados Podríamos vernos más fresas Y acomodar más cosas Ok Tanto los DT's Como los DL's Quiero que tengan bordes Para que se vean las rayitas De la De la tabla Entonces quiero que tenga un border Top ¿Les parece? De un píxel Sólido Blanco Y esto Y esto nada más Va a aplicar a los DT's Y ya no me quedó Cuando yo le apliqué un borde Creció el tamaño Y ya no se acomodó Entonces ahora sí Vamos a acomodar A que mis DL's No Mis DT's También floten hacia la izquierda Pero hay que aplicarles un tamaño Yo les aplicaría un tamaño del 60% Le diría que también floten a la izquierda Ahí están flotando Y aquí está mi texto que les mencionaba ¿Ya vieron? Que se rompe todo Porque tengo dos elementos que están flotando Entonces todo mi contenido se mueve bien rarito Lo que normalmente se hace en estos casos Es que metemos un DIP vacío Y a este DIP vacío Generalmente lo que vamos a hacer Es aplicarle una clase Que se va a llamar Clear A esta clase Clear Es una clase general Se aplica en muchos lados Mi clase Clear Lo que hace es un Clear Hacia ambos lados Es decir Considera que lo que estaba flotando Hacia el lado izquierdo Y que lo que estaba flotando Hacia el lado derecho Ya no está flotando Y consideralo como parte del mismo contenido Para que no me muevas por detrás de eso Ahí está ¿Sí? Ok Entonces tenemos que Beer Day Mide el 30% Ahí está Beer Day mide el 30% Y está flotando hacia la izquierda Y la fecha mide el 60% Y también está flotando hacia la izquierda Y pues no cupieron Entonces vamos dejándolo De un 50% Ya cupo ¿Sí? Entonces vamos a aplicarlo a todos ¿Por qué no cupieron? Porque tenemos márgenes Porque tenemos padding Porque tenemos un montón de cosas Yo tengo un padding ahí Por eso no se alcanza a notar Ahora ya está Beer Day Y el D El DD El DD por automático Tiene un padding Si ustedes lo ven Tiene esa sección amarillita Es porque tiene un No me acuerdo ni siquiera Si es padding o margin Creo que es un margin Sí, es un margin Los DD por automático Tienen un margen Entonces le vamos a decir Que le quite el margen Los márgenes hacia todos lados Que los quite Ahí está Ahora Resultó que sí se acomodó Pero ya se vieron Ya vieron que los demás se brincaron Ok Necesitamos que cada uno de estos Haga otra vez un clear Este necesito que haga un clear left Y este necesito que haga un clear left O sea Considera lo que había antes de mí Para que lo consideres también en los tamaños Si guarde Ahí está O que la Ahí está este Beer Day Y este Right Ahí está ¿Sí? ¿Sí? Uno limpie lo que estaba flotando hacia la izquierda El otro limpie lo que estaba flotando hacia la derecha Ya quedaron Me hace falta que los DDs también tengan borde Ya tenemos la tablita ¿Sí? Oye, pero quiero que se separen más Ah, bueno Antes de que otra cosa suceda Resulta que les pusimos border top a todos Pero nos hace falta el border bottom Para el último elemento ¿Cómo hago eso? Solo el último DT Last child Y DD Last child Queremos que tengan igual un border Pero el último El de abajo Igual un pixel Sólido blanco Ahí está ¿No le puse el DT? ¿Sí? Es que no es last child Porque no es el último hijo El último del tipo Como no es el último hijo Ahí está ¿Sí? Ahora queremos separarlos un poquito Pues vamos diciendo que tanto los DTs Como los DDs Ambos DTs Y DDs Queremos que su line height El alto del renglón Sea De una X medida Me la inventé ahorita ¿Sí? Ok Como este se repite en ambos Vamos resolviéndolo para ambos Ya está Listo Y entonces hicimos que una lista De definición se viera como una tablita Nos hace falta que los DTs tenían que estar en negritas ¿No? El diseño estaba en negritas Miren, miren Están negritas Entonces nos hace falta decir que los DTs Están en negritas ¿Tenía una solita de DT? Sí Perdón Sí, sí puedo meterle ahí ¿Sí? Ahora Esto lo hicimos con flotantes ¿Cierto? No lo queremos hacer con flotantes O sea, sí Estas dos cosas que hicimos con flotar elementos Lo queremos hacer con flex ¿Cómo lo hago con flex? ¿Cómo lo hago con flex? Mi DL es el contenedor Ok, mi DL y ¿qué le digo? Display Display Flex Ya ¿Y ahora? ¿Cuál? ¿Qué? Ya hice que mi contenedor sea flex ¿Ahora qué sigue? Si mi contenedor lo hago flex Ahí está ¿Qué hago? Pero pues todos están en el mismo renglón ¿Sí es lo que sigue? Indicarle la dirección ¿O cómo hago para que estén en renglones diferentes? Tengo flex Perdón 50% a cada uno Al DT Y al DD ¿De un 40% les parece? ¿Sí guarda cambios? Ah no Es que el comida del otro era con flotante ¿Qué pasó aquí? Ya ven Por eso quité lo de las imágenes ayer Se queda cargando lo de las imágenes Sí, las voy a quitar Me desesperan Hicimos un display flex A mi DT Y a mi DT Y a mi DD Les dijimos que tienen un WIT de 40% No hizo nada ¿Dónde? No Ah, de una vez les aplico Lo que pasa es que los DDs tienen un margen Les estaba diciendo hace rato Ahí está Ya no hay ese margen Pero siguen estando ahí todos encimados ¿Qué hago? ¿Podría? 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 ¿A quién le voy a decir display roll? Perdón, el flex roll ¿A quién se lo voy a poner? A todos los DT ¿A los DT? ¿A los DT? ¿Qué dijeron ahí atrás? No te alcancé a escuchar nada Mi contenedor es el que tiene el display flex A ver, acá dicen que acá ¿Sí? ¿Entonces usted siempre no? No No han hecho nada de flex, ¿verdad? Ni siquiera los jueguitos No, no la orden ¿Order? Pues tampoco estoy de acuerdo Pero pongo lo que ustedes me digan Ajá ¿Dónde pongo el order? A cada item ¿Al DT o al DD o a ambos? Son pares, muchachos Son pares Vamos a cambiar el width Y lo vamos a cambiar ¿Cuál es la manera de poner width para flex? Se las he repetido ahorita En este momento Ya con esto es la cuarta vez Primero vamos a poner nuestro flex basis en 40% Nuestro margen está en cero Y nuestros elementos de DL Están display flex DT, D, D 4 y 4 son 8 ¿Por qué no está agarrando él? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Va de nuevo El mismo ejemplo que con la tablita Y lo acabamos de hacer Paso número uno para flex Le digo a mi contenedor que va a ser flex Paso número dos Defino tamaños a mis elementos Si no le defino tamaños a mis elementos Van a tomar el tamaño de su contenido Pero en este caso Si quiero que tengan un tamaño Cada uno de ellos Quiero que mide el 40% ¿Si? Y ahora solo me falta decirle Que haga gruab donde se necesite Para que si quepan Conforme a los tamaños que le estoy diciendo 40 y 40 da 80 Entonces ya no cabe otro a un ladito Bríncalo de tamaño Bríncalo de línea Fue lo que hicimos con la tablita Ahí está ¿Si? Entonces ¿Qué hicimos de diferente? Esta era nuestra manera de resolverlo Con flotantes Esta es nuestra manera de resolverlo Con flex Y de hecho Este margen es nada más Porque los dedes Por automático Tienen márgenes Necesitamos quitárselo Para que si quede del tamaño Como lo estamos esperando ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Es que alguna diferencia Se aplica el flex A los hijos? Pero es que el gruab ¿A quién se lo vas a aplicar? Gruab es decir De este contenedor Todos los elementos que estén dentro Acomódalos A que se brinquen del hilo Si se lo aplica un hijo No tiene sentido ¿Dudas? Voy ¿No le quitaste el margen? Yo si le quité el margen ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Dónde? Con la página Ajá Ah, pues entonces voy a crecer Mis elementos Ya no van a medir 40% Van a medir el 50% Hay que tomar en cuenta Que puede que hayan márgenes Y que puede que hayan paddings Y cosas por el estilo Entonces nada más hay que asegurarnos De que no nos pasemos de los tamaños Y listo Entonces Faltaba decir que los detes tenían negritas ¿No había dejado esa regla por ahí en algún lado? Acá Entonces A mi dete Tenemos que todos los detes Ah, miren aquí detes y dedes Lo podemos juntar Y luego los Este es para mi flex Entonces va antes de los detes y los dedes Y Luego mis detes Tienen negritas Listo Y les dejo ahí comentado El cómo los flotábamos Para que lo tengan ahí Vamos bien ¿Sí? Ok Necesitamos que este bloque Este más grandote Si nos vamos al diseño En nuestro diseño Aquí hay un espacio súper enorme Y aquí hay un espacio súper enorme Sin embargo Mi contenedor sigue siendo ese rosa El espacio es dentro del contenedor Y no hacia afuera Para este espacio Entre mi aside y mi main ¿Qué pusimos? Un margin Pero eso fue porque es entre un contenedor y otro Este espacio que yo quiero No es entre un contenedor y otro Es dentro del contenedor El espacio que hay hacia adentro ¿Ese cómo se llama? Ok Entonces le vamos a agregar un padding A esa sección Que quedamos Que le habíamos puesto la clase hero ¿Se acuerdan? Entonces a mi clase hero Aquí está Le vamos a agregar un padding Ustedes leyeron que hay una regla La regla del reloj Si pongo cuatro medidas ¿Cuáles son? Si pongo tres medidas La primera es para Arriba y abajo No, tres reglas La primera La primera para quién es La segunda Y la tercera Abajo Pero en este caso Como lo más difícil es de la derecha Aquí está De mi lado No Son preguntas de examen Por cierto Para dónde A ver, va de nuevo Si pongo cuatro medidas Pues está fácil Arriba, derecha, abajo, izquierda Ya No pierde Puse tres medidas Ahí va Tres medidas Uno Dos Tres Arriba Arriba Perdón Exactamente Primero arriba y abajo Segundo derecha Tercero Debería de aplicar abajo Pero como abajo ya está aplicado Se lo pongo a la izquierda No me crean Vamos a ver Se los acabamos de aplicar ahorita A mi sección hero Ahí está Arriba Uno Derecha Dos Abajo Perdón Abajo tres Y como el de la izquierda Ya no lo mandé Tomo el de la derecha Era al revés Perdón Lo dije al revés ¿Sí? Arriba Derecha Derecha E izquierda Abajo Fueron tres valores Lo dije al revés Lo dije al revés Arriba Abajo Perdón Arriba Derecha Abajo Me falta la izquierda ¿Cuál tomo? El de su similar Que es el de la derecha Exacto Si pongo dos medidas Un píxel para arriba abajo Dos píxeles para izquierda Y derecha Sí Perdón Ok En este caso Entonces Con base a nuestro diseño Aquí le vamos a aplicar el padding Arriba Abajo Izquierda O derecha Vamos poniéndole porcentajes Las medidas Ustedes ya leyeron Que pueden usar lo que quieran Entonces quiero que arriba Y abajo sea algo así Como un 15% Y que izquierda Y derecha No tengan padding Por ejemplo Puedo hacer eso ¿Qué pasa si omiten Heads? ¿Aplica para todos? ¿Aplica para todos? ¿15% de los hates? ¿Para con todos? ¿15% de...? No ¿Cómo? ¿Cómo? Los hates son raritos Pero 15% de mi contenedor ¿Mander? ¿El 15% de los hates? ¿Es de la pantalla del contenedor? ¿Del contenedor? Son raritos Porque no puedes poner porcentajes En los altos Si los puedes poner Pero no los evaluó De la misma manera Porque mi largo de mi página Puede crecer tanto como Puede crecer ¿Listo? ¿Listo? No, viene la de verdad Ok ¿Listo? Bien ¿Qué seguiría de esto? Que este título está en mayúsculas Según nuestro diseño Este título está en mayúsculas De hecho, todos los títulos Están en mayúsculas ¿Cierto? Vamos a poner todos los títulos en mayúsculas Entonces Aquí les habíamos puesto Solo a los títulos Por ejemplo El text transform Por cierto No sé por qué Ese text transform Está en normal Pero este es para el H2 Y el error spacing En normal Bueno, puede ser que sí Pero en realidad Para todos los títulos Todos Tenemos que ser en mayúsculas Entonces vamos a decirte Los H1 Y los H2 Los vamos a poner en mayúsculas ¿Sí? Ya está Ahora Nos hace falta ponerle espaciado A estos Entonces Dentro de Hero Este text transform ya no es necesario Porque ya lo pusimos en el otro Y este error spacing ¿Todos tienen espaciado? No, no todos No, no todos Mándeme Sí, 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 sí Lo vamos a centrar Estaba viendo lo de las transformaciones a mayúsculas Ok El H2 Letter spacing Vamos a ponerle 15 pixeles No sé Y lo mismo para el H1 No, no Los dos tienen el mismo espaciado Sí, pero Lo que pasa es de que Este tiene un color Y un margen Diferente a este Uno es negro Y el otro es blanco Es que estos les puse menos Y estos les puse más Ok, entonces Ahora nos hace falta centrar Esto se quedó muy grande Ese letter spacing Ya se ve más decente Nos hace falta que el contenido De todo lo que esté dentro de Hero O esté centrado Entonces a mi Hero Le digo que el texto Se va a alinear al centro ¿Listo? ¿Se nota que no hicieron las prácticas? Si las hicieron Eso lo deberían de A ver, ¿viste? Ok ¿Manda? Ahora Vamos con el About me About me Si se fijan El texto está todo encimado Horriblemente Pero en nuestro diseño Tiene Espaciado Las líneas están como Más separadas ¿Eso con qué lo hago? ¿El interlineado cómo se hace? ¿Cómo se hace? Line hate Y lo acabamos de hacer Con la tablita Muchachos Mi line hate Y le voy a decir Que quiero que sea De 1.5M Estoy aplicando medidas Solo porque Quiero que vean Voy a cambiar el background Al párrafo En vez de al contenedor Para que no tengamos problemas Con los fondos Ahí está Más separado ¿Más separado lo quieren? Pues lo separamos más Ustedes deciden 12M Ay, pero es que se ve Súper encimado Junto con la orillita Del párrafo Ah, bueno Pues ponle un padding De 5 pixeles A la orilla No sé Nuestras referencias Tenían un fondo Y una imagen De veras Entonces A nuestras referencias Le vamos a aplicar Un background color Y en teoría Debería ser El mismo color Culerito De este rosa De acá arriba También culados Dígame Sí Y eso es algo Que ustedes van a leer Y si lo quieren usar Este Lo usan En sus proyectos Existen Precompiladores De CCS Donde lo que Haces es Aplicar cosas Que como programador Se terían como muy sencillas Como declarar una variable Y esa variable Aplicarla en varios lugares Usamos SAS O usamos LES Hacer cosas como Ah, yo quiero crear Una regla Que dice Que va a ser un cálculo Y que le va a restar Y le va a sumar Y luego lo quiero volver a usar Hasta CCS3 Antes de CCS3 No existían operaciones aritméticas Entonces lo teníamos que hacer Con compiladores Un SAS O UNLES Existen mixings Que es por ejemplo En este caso Donde yo estoy diciendo Casi no lo aplicamos Pero por ejemplo Los ULs que están dentro De artículo Los H3 y H4 Que están dentro de artículo Entonces lo que yo hago Es poder decir Por ejemplo Article Y ahora sí Si se fijan Abre llaves Esto lo haría yo con SAS Así Estoy diciendo Los H3 que están dentro De artículos Los H4 que están dentro De artículos Los ULs que están dentro De artículos Eso se puede hacer con SAS ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, por eso Fue lo que dije SAS o LES Compiladores de CCS A mí me gusta más SAS Tiene más uso Pero es decisión de ustedes Ok Entonces mis referencias Ya tienen fondito Ahí están Nada más para que no se nos olvidara Mis referencias también Tienen el texto centrado Entonces A los artículos Que están dentro De referencias Mi text align Está centrado Ahí está Hace falta Poner las imagensillas ahí Eh ¿Qué más nos falta? Así de cosas importantes Lo de los social icons Ah, sí Ok, los social icons Una de dos ¿Se ponen a bajar Los íconos que quieren O utilizan un sistema de íconos? ¿Sale? Nos vamos a facilitar la vida Y nosotros vamos a utilizar Una cosa que se llama Fontosom ¿Por qué? Ah, es que Fontosom se actualizó Si no utilizas Lo más nuevecito Pues no Pero si usas versiones viejitas Y lo tuviste en tu local O sea Descargaste tú el archivo No pasa nada Está fallando ahorita O sea No fallas Si quieres darle soporte A cosas viejitas Y lo que tenías Era el CDN Pues ya no te va a funcionar Ok Fontosom Es una herramienta Para que puedan poner iconitos Y tienen mil opciones Lo hice Entonces para todo ese tipo de cosas Que van a usar Que no son de ustedes Van a crear un folder Que se llama Vendor Porque es un tercero Es un tirpario ¿Si? Y ahí van a meter esas cosas En este caso Como no lo voy a descargar Porque que flojera Lo voy a meter directamente Y lo que estoy haciendo Es cargando un CSS Que en vez de estar en un archivo Pues está en En una URL ¿Sale? ¿Cómo funciona Fontosom? Te vas y buscas tus iconitos Y supongamos que quieres poner El iconito del libro El iconito del libro Tiene una clase de CSS Te da un ejemplo De cómo ponerlo Un elemento de tipo I Pero bueno Un elemento de tipo I Vamos poniéndolo aquí Nada más para que vean el ejemplo ¿Sale? Vamos a verlo Ahí está mi iconito Es una fuente Entonces todo lo manipulas Como si fuera una fuente Font weight Font size Todo como si fuera una fuente Le quiero cambiar el tamaño a esto Y no lo voy a hacer con WeDigate Lo hago con el tamaño de la fuente ¿Ok? Bien De esta manera Ustedes entonces Lo que tendrían que hacer Que es una manera Muy feyita de hacerlo Lo que mucha gente hace Es bueno Mi social en realidad Es un icon Entonces es una URL Que me va a mandar A Facebook No sé Esta es mi URL De Facebook Y entonces Además del texto Voy a agregar el icono Imagínense que hicieron Todo eso ¿Eh? Ya va a funcionar Ahí está El icono y el link Esta es una manera Muy feyita De hacerlo ¿Si? Lo ideal es que Utilicemos Y no nada más Para esto de los icons Lo van a poder usar En muchísimas otras cosas Que utilicemos Pseudo clases Para el link Porque en realidad Esto es diseño No es contenido Y yo lo estoy poniendo Como si esto fuera Un contenido ¿Cierto? No es contenido Es un diseño Quiero que tenga Un iconito Como unicorriente Entonces va Si es un enlace Si le vamos a dejar Que sea un enlace Luego le daremos El diseño Que queramos Pero este enlace Quiero que me dibuje El icono de Facebook Solito Con CSS Le vamos a aplicar Una clase La que ustedes quieran Yo le llamaría Que estoy refiriéndome A mis items De social Y que el item De este caso Se llama Facebook Por ejemplo ¿Vale? Entonces Vamos a con CSS Dar los diseños Entonces Todos mis elementos ¿No he comitido nada? ¿Qué cambié? ¿Qué cambié? ¿Qué cambié? Cambié títulos Solo cambié títulos ¿Vean? Acá Ok Está Dijimos esto Title Upper case And stuff No hagan eso Ok Vamos a ver Entonces con fontos Agregamos nuestro fontos Y vamos a hacerlo De los En mis CSS A todos mis A mi clase Que se llama Social item Una Le voy a aplicar Que va a tener Un elemento En el before Existen pseudo clases Que tuvieron también Que haber leído ya Que es el before Y el after Antes de este elemento Puedes hacerle estas cosas Después de este elemento Puedes hacerle estas cosas Entonces si yo tengo un social item Le voy a aplicar un before En ese before Yo tengo la opción De decirle que quiero un content El content Lo que vas a poner Es el Código Del icono Que quieres Si yo me voy acá Aquí hay un código Pero bueno No queremos este Queremos el de Facebook ¿Cuál quieres? ¿Este? ¿Redondito? Entonces voy a copiar Este código Y si mi memoria No me falla Va con diagonal inversa La neta es que no me acuerdo Creo que va así Este es el content Que quiero que tenga Pero ese contenido No es un O sea Necesito que lo aplique Con una fuente La fuente De Fontosom La fuente de Fontosom La nueva Se llama Fontosom 5 No sé qué Diablo Está bien feyita Ahorita les digo ¿Cuál es? Fontosom 5 Está bien feo Si era con diagonal inversa No me equivoqué Y esto va entre comillas Listo Estamos diciendo Ah perdón No Este es para la clase FB Perdón Si tiene la clase FB Le voy a aplicar Un contenido En el before Si tiene una clase Que se llame FB Le voy a aplicar El icono de Facebook Con esta fuente ¿Sale? Vamos a verlo Algo copié mal De mi fuente Que puse mal F082 Que tengo mal Bueno ahorita voy a dejar ese icono Que no es el icono que queremos Pero ese icono Ahí está Pero el que quiero Voy de nuevo al de Facebook F082 Pues si era ese ¿No puse la F? No sé ¿Por qué no lo cargan? ¿Perdón? F09A No, no le está agarrando A ver Voy a poner cualquier otra cosa Que no sea el de Facebook Nada más para F02D Dígame No Porque si está funcionando Si te fijas Si está tratando de cargar el icono Pero no está agarrando la fuente Si Nada más es el de Facebook Miren agarra el librito Y si me agarro Bueno Ahorita buscamos a ver Que onda Ok Si puso El icono Ahora nos hace falta decir Que siempre que apliquemos La clase Social Item Pues lo separe Le ponga un colorcito No sea lo que ustedes quieran Entonces A todos los elementos Que tengan Social Item Vamos a decir Que el Before Tiene un padding Right Right De 15 pixeles Si es right Ahí está Si lo puse bien Si Si Y ya Si yo le doy click Si yo le doy click a Facebook Hace lo mismo Que si le doy click Al iconito Todo esto es un enlace Ok Ok Que nos hace falta La clase Twitter Y la clase Twitter Y la clase Y la clase Y la clase De los iconos Que ustedes quieran La clase del icono Solo muestra el icono La de Social Item Solo hace el CSS Para darle el espacio Y chalala Ok Hasta hay dudas Si Ahora Si la gente va a abrir El link Hacia tu Hacia tu Perfil de Facebook ¿Quieres que lo abra En el mismo De tu currículum? O que se le abre En una nueva pestaña Normalmente Lo vas a mandar En otra pestaña Sobre todo Cuando estamos trabajando Con un sitio web Que no es solo una página Queremos saber Cuánto tiempo Duró el usuario En nuestra página Cómo estuvo Navegando Dentro de nuestra página Si yo lo mando A Facebook Dentro de la misma pestaña Pierdo toda la historia De mi navegación O sea Pierdo esa visita Por así decirlo Entonces vamos a aplicar Un target Y decirle Que lo abre En una pestaña nueva Por estándar Siempre redes sociales Al menos siempre Redes sociales Se abren En una pestaña nueva ¿Qué tipo de estándar Es como un estándar De navegación Cosas que tienen que ver Con tu tracking De tus visitas ¿Mandé? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No dudas? Ok El que sigue Nos hace falta De este Poner estas barritas Esto Es un diseño Donde un UX Se la ¿Esto qué significa? Si ustedes ven Una barra así En una página ¿Ustedes qué están Esperando hacer? Poderle mover Es como ilógico ¿No? Si podemos hacer eso Hay un elemento De formulario Donde los usuarios Pueden elegir Dentro de un rango ¿Si? Pero Ese diseño Está mal aplicado Lo que usamos Para estas otras Barritas Que estas sí están bien Tenemos dos tipos De barras En HTML5 Tenemos Mirror Y tenemos Progress Mirror Lo que me permite Es asignar una medida Con base a un límite De entre 0 y 100 0% A 100% Este va a valer 80% Suena lógico Un Progress es De entre 0 y 100 Actualmente Estoy en el 80% Pero sigue avanzando ¿Esto qué sería? Un Mirror Ok Entonces vamos a hacer Nuestros Mirror Esos estaban dentro De la de Personal Skills ¿Cierto? Me voy a ir a mi HTML Personal Skills Tengo un elemento LI Vamos a dejarle ahí El texto Pero en este mismo LI Vamos a meterle Etiqueta Mirror ¿Cuánto queremos Que mida el primero Entre 100 y 0 80% ¿Listo? Ya tengo una barrita ¿Manda? Ok Eh Vamos a hacer lo mismo Con todos los demás Ay que flojeo Tengo un 80 Un 70 Un 30 Un Un 95 Y un 10 Se me ocurre ¿Están? ¿Sí? Según mi diseño Las barritas Están por debajo Del texto Entonces yo voy a decir Que mis Mirror Tienen un CSS Diferente Entonces mis Mirror Van a tener Un display Inline block Ay No Display block Para que se brinquen De línea Cuando yo cambio El display A block Si leyeron Tenemos Elementos De línea Y elementos De bloque Elementos De línea Solo miden Su tamaño Elementos De bloque Miden Todo el contenedor Estoy cambiando Aquellos Mirers En elementos De bloque Para que abarquen Todo el contenedor Nos hace falta Cambiarle el tamaño Entonces a mi elemento Le puedo cambiar Su width A un 80% Por ejemplo ¿No le puse El elemento de bloque? Ay Acá no guardé Y ahí están Mis barritas ¿Sí? ¿Qué hace falta? Pues a lo mejor Me van a decir Es que están Muy encimados Pues a los LIs Les ponen Margencito Y a lo que le quieran Ir trabajando Ok Ok Nos hace falta Ponerles ese Bonito Precioso A nuestro Mider Y entonces Entramos con problemas Porque Si nos vamos A ver los soportes Para navegadores Se me fue El nombre De la página Gracias Si yo pongo Meter Me va a decir Que el elemento Como tal Si se soporta En Internet Explorer No está soportado No está soportado Desde ahorita Entérense No está soportado Y Este Si quiero leer Algunos recursos De cómo aplicarlo Cómo hacer cosas Pues podría leer Por acá Este La especificación Oficial Ejemplos Y cosas Pero Pero En Internet Explorer No está soportado Metes imágenes O metes un div Que dentro Tiene un span Y que el div Tiene un fondo Y que el span Tiene otro fondo Y que es un elemento Absoluto Encima del div O sea Juegas a armarlo Con CSS Es que yo no metería imágenes Yo solo metería la regla De cómo Trabajarlo Para Internet Explorer ¿Cuántas veces Vas a actualizar Tu currículum? Solo cuando Tienes un nuevo trabajo De aquí a en cuanto Internet Explorer Lo va a soportar Supongamos que Dentro de poquito Lo empiezas a soportar ¿Te vas a ir A hacer los cambios De todo? Pues no Entonces generalmente Lo que haces es Metes Scripts Que te permiten Hacer que Mira Generalmente Te vas a encontrar Mira Generalmente Te vas a encontrar Este Javascripts O cosas por el estilo Para poder hacer Que funcione Eso se hace Se agregan excepciones Se agregan excepciones Ok Vamos a aplicarle Entonces el CSS A nuestro meter ¿Por qué me metí aquí? Bueno Es que aquí no va a venir Lo del CSS A ver si vienen aquí Los pseudo clases Porque no me las sé Vienen las pseudo clases Para WebKit Pero las de Firefox A ver si nos agarra Ok Queremos ponerle fondo Al colorcito verde Que no queremos Que sea verde Queremos que sea de otro color Entonces Es una pseudo clase A mi meter Para ese elemento Una Le vamos a decir Que el background Queremos que quite Todo lo que tenga seteado Está como un background Y no como un background color Porque si se fijan Tiene un difuminado Y le vamos a aplicar Un color Ahorita voy a poner Un color horrible Nada más para que lo vean Que en Chrome si va a funcionar Ahí está rojo ¿Sí? Pero si yo abro esto mismo En Firefox Ya que nos haga caso Bueno En lo que lo abre Mi Firefox Téngale paciencia a mi Mac La regla sería Que para Firefox Aplico esto mismo Pero con el prefijo Para Facebook No estoy segura Si esto va a funcionar Pero ahorita vamos a ver Están en verde Lo acabo de guardar No Siguen en verde Y la verdad es que no me sé El prefijo Vamos a buscarlo Y la verdad es que no me sé Que pasa Lo acabo de guardar Y la verdad es que no me sé Tres Y la verdad es que no me sé Tres 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 Ajá, Firefox, chalala. No me sé las pseudo clases, la verdad, para Firefox. Les debo la pseudo clases para Firefox, pero bueno. Pseudo clases para WebKit que abarca Chrome, Safari, sería esta para el progreso, pues, el valor. Y para el fondo es WebKit, Mirror Bar, creo. Mirror Bar, sí. Colores feos ahorita nada más para que lo vean. Ahí está. ¿Sí? Este, les debo las pseudo clases para Firefox, las busco y se las paso. Dígame. Entonces. Se trabó mi máquina. Déjenme jugar con el documento. Gracias. Por eso me están llegando las ochorromil notificaciones. Ok. ¿Qué hace falta? Lo de la imagen. Me quedaba pendiente explicarles lo de la imagen. Si nosotros revisamos nuestro HTML y nos vamos a ver nuestra imagen, la imagen que nosotros cargamos, Profile JPG, la imagen originalmente mide, así la bajé yo, Profile, mide 340 por 340 píxeles. Yo, cuando hago la petición a mi servidor, va y busca esa imagen y me descarga esa imagen en su tamaño original, que son esos 340 píxeles. Entonces, yo puedo cambiarle el tamaño de diferentes maneras. Entonces, directamente en el IMG le puedo cambiar y quiero que mida 100 de ancho por 100 de alto. Si mi imagen no es cuadrada, esto se va a ver súper culerito. Ok. No sé. Supongamos que le pongo aquí 200. Ah. Pues se ve toda deformada. Aunque yo le ponga aquí mi imagen va a medir 50 por 50, por performance, esto es lo peor que ustedes pudieron haber hecho. Porque puede ser que tenían una imagen de mil píxeles, descargaron una imagen de mil píxeles para mostrarla de 50. Qué amor tienen por sus usuarios, sobre todo cuando están en 3G, ¿verdad? Entonces, la regla sería que tendrías que haber creado una imagen para el tamaño real que vas a utilizar. Ahora, hay otra regla. Mucha gente dice, pues es que es una imagen normalita, pero si le dan clic ahí mismo, sin cambiar de página, con JavaScript voy a hacer una galería en la que le van a poder avanzar. ¿Cargo la grandota o cargo la chiquita? Cargas la grandota. Me van a decir, pero me acabas de decir que es la chiquita. Pero es que ni modo de cargar la chiquita y aparte la grandota. Mejor cargas la grandota desde la primera vez porque a fin de cuentas, pues la van a ver. ¿Sí? Ya se descargó, ya no la va a volver a descargar. En este caso, mi imagen está muy grande. No me voy a poner ahorita a editar la imagen porque me da flojera. Pero tampoco voy a aplicar el tamaño en el HTML porque dijimos que ese tipo de cosas no las queremos hacer. Lo que voy a hacer, si se fijaron, en mi HTML el tamaño son píxeles. Le estoy diciendo, quiero que mida 50 píxeles por 50 píxeles o 100%. Lo que ustedes le pongan en el with y en el fake. En el CSS, el tamaño es con relación al contenedor. Entonces, nosotros teníamos un... ¿Cómo está mi maquetado de esto? Tenemos un ID profile pic. Ok. La imagen que esté dentro de ese ID. ¿Por qué tenemos un ID? Ah, aquí está. Porque le habíamos aplicado el border radius. Tiene un border radius de 50 píxeles. Entonces, le voy a aplicar un width de 100 píxeles. El height quiero que sea auto. No es necesario que lo pongan, pero podrían hacerlo. Ahí está mi imagen. ¿Estamos? Sí, el height no es necesario porque ya es auto por default. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Estoy viendo que mi A-site, cuando hicimos el layout, algo está mal. Sí, es que sí tenía width. Ahorita lo cambio de cambiar a FlexBasis. Lo cual se me hace muy raro. ¿Sí? No me está agarrando el FlexBasis. ¿Qué teníamos con el main? Sí puse un FlexWrap en mi main container. Ahí está, ahora sí. Y mi A-site quiero que mida 30%. Y mi main, quiero 7, 8, 9, 10, 60%. Bueno, ahí falta jugar con los tamaños que movimos hace rato del FlexWrap y demás. ¿Dudas hasta aquí? Ok, la otra cosa que me hace falta ver es, nosotros teníamos un contenedor de 1200 pixeles, ahí están mis elementos, pero el margen quedó del lado derecho. Yo no quiero eso. Cuando yo quiero centrar elementos hacia su contenedor de manera horizontal, no estoy hablando del texto, porque para alinear texto, ¿con qué lo hago? TextAlign. Cuando quiero alinear elementos hacia su contenedor, lo hago a través de margen. Entonces, supongamos que mi main container tenía un width de 1200, yo le puedo aplicar un margen donde arriba y abajo no me importan, pero izquierda y derecha quiero que lo haga de manera automática. Y entonces lo que va a hacer es centrarlo. Ahorita no se va a notar porque hice un montón de cambios, pero ahí está, ya está centrado. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya sé por qué me estaba rompiendo acá las cosas, tengo un margen. Lo puse cero auto, eso es lo que se pone. Y lo va a centrar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Este? ¿Este que acabo de poner? No, el de 21. Ah, es que justo acabo de decir que ahorita me está dando problema por eso. Es que mi main no tiene el flex basis tampoco. Vamos a ponerle que este sea 25%. Y que tengamos un grab. Ahorita no va a tener el margen. Pero ahí está. ¿Sí? Es que me faltaba, la barra no se estaba acomodando el tamaño que quería, por eso me... frustraba ahorita. Este, perdón, este margen es, si no estoy usando flex, si estoy usando flex, ¿cómo le digo que quede al centro? Mándeme. Hago todo relativo, tengo tamaños fijos porque se trabaja por grids, que es la otra cosa que tienen que leer. Eh, definimos tamaños estándar, y entonces ya nada más lo que agregamos son media queries. Si en el tamaño estoy fulanito, los contenedores que tengan esta clase cambian a este tamaño. Y por ende, todo lo que está dentro de ellos, como lo maneje por porcentaje, se acomoda. Ah, ok. Dijeron flex no absente, ¿seguros? No. ¿Cómo lo acomodo? Ajá. ¿Sí? Estamos con flex. ¿Y cómo le hago para que tengan margen mis elementos con flex? ¿Lo dijeron hace rato? Cuando empezamos con esta parte. ¿Cuál? Ajá. ¿Por qué este no lo tabuló? Qué horrible está eso. ¿Por qué no me lo reconoce? No. Me engañan. Es. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Se me olvidó la propiedad. Pero hay una propiedad de flex para decirle que le ponga el espacio aquí entre estos dos. ¿Dudas? No. No. Justify content ya está. Pero. Mi contenedor no agarró el tamaño. ¿Cómo defino el tamaño? Porque lo habíamos puesto con width. Exactamente. No, pero este flex vexis no me está agarrando mi contenedor. Este margin auto ya no lo queríamos. Ajá. No hagan eso. Pobrecitos de ustedes que me entreguen proyectos así. ¿Por qué? ¿Por qué? Importante. Sí. Tienes otra regla que se está sobreestimando. Supongamos que yo tengo aquí, en algún lugar, estoy diciendo que todos los elementos de mi acai tienen un background color en rojo. Y entonces aquí dice que todos los elementos que están dentro de la acai tienen un background color rojo. Pero en alguna situación, en algún otro pedazo, a un elemento en específico le estoy diciendo que su background es amarillo. Si yo a esta regla le pongo que es important, le estoy diciendo, todo lo demás me vale verga, soy bien fodongo y a esto da la importancia. Si tienen la necesidad de usar importan, es que están haciendo las cosas mal. No hagan eso. Bueno, en general, dudas. No, de esto. ¿Dudas? Sí. Lo ideal es que tengamos una imagen del tamaño que la queremos y ya la ponemos. Ya decidimos si la queremos redonda o cuadrada o como la queramos. Pero lo ideal es que sea una imagen del tamaño tal cual. Aquí yo estoy descargando una imagen más grande de lo que la estoy mostrando. No tiene sentido hacer eso. Lo ideal es que la imagen sea del tamaño como lo vas a mostrar. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Ok? Pues terminamos.